Hola, muy buenas tardes, muy buenos días todos mis lindos suscriptores a través del mundo que me vayan a ver y todo ese hermoso público. El que no sean mis suscriptores, pero gracias por verme, yo se los agradezco. Bueno, mi linda gente hermosa, para no más preángulos, yo me encuentro en mi cocina de mi hermoso hogar. Yo hoy, este día, hice una sopa, venga mamá, papá, para acá, miren, aquí tengo unas tortillitas, mis sopladitas, como ustedes la podrán ver. Yo hoy solo les voy a demostrar, yo me encuentro acá en la cocina. Miren, aquí tengo yo la sopa, hoy solo les voy a dar la demostración de mi sopa que yo preparé. Aquí está, miren, aquí está, usted me ve el primerito video, mi corazón hermoso, gracias, gracias por usted tomar su tiempo y ver mi video. Mil gracias, Dios que me lo bendiga a usted y a toda su hermosa persona. Miren, aquí está la sopa. Yo hoy solo se las voy a demostrar, juntos con mis tortillitas, por aquí, miren, que están, hasta se me están quemando, doraditas, bien cocinaditas, miren, porque vamos a acompañarla con la comida, con las tortillitas, la sopa. Bueno, por acá yo les voy a sacar, ya, por acá yo ya les voy a sacar unas, unas sopitas, mi linda gente hermosa. Mir, mir, por acá, aquí está mi sopa. Por acá está. Vieran, qué sabrosa está, qué olor, qué aroma, un aroma que está soltando, que yo les digo que a cualquiera de ustedes le encantaría estarse tomando un gran plato de sopa. De sopa, de sopa. Vieran, qué sabrosa me quedó. No es porque yo la haya cocinado, sino al contrario, es que me quedó tan sabrosa y yo se la voy a poner allí, así, mir, encimita. Le voy a poner allí, aquí, mir, por aquí, mir. Y aquí está la sopita que vamos a estar tomando yo y mi hermoso esposo y toditos ustedes. Bueno, y aquí está mi cucharadita con la que lo vamos a tomar la sopita y la vamos a tapar para que no se lo jencien. Bueno, por acá vamos a poner la sopita, mi linda gente hermosa y estas dos tortillitas que están por acá. Bueno, mi linda gente hermosa, yo les quiero dar la gracia a toditos ustedes, mi linda chulada de juventud hermosa que me ve. Esas personas lindas de diferente idioma que me ven, gracias, me dicen que están cocinando a mi forma, mirando mi video. Gracias, gracias, gracias por ser de otro idioma. Y usted me ve mi video y va cocinando estas comidas de los hispanos, de nuestros idiomas, que no hablamos su idioma, pero usted quiere cocinar de los hispanos, ¿verdad? Eso me pone bien orgullosa y me hace más, como ya les dije, trabajar bien fuertemente para toditos ustedes que me ven de diferentes idiomas. Entonces, mi linda hermosa persona, con su respeto, yo le quiero dar la gracia por usted haciendo de diferente idioma y usted va mirando mi video y me va cocinando a mi manera. Gracias, yo se lo agradezco a toditos mi público hermoso y a toditos mis suscriptores que hablan mi idioma a través del mundo. Mi linda gente hermosa, bueno, aquí está mi sopita que yo hoy solo se la voy a presentar, mir, miren, aquí está mi sopita. La voy a probar para decirles cómo me quedó juntito con ustedes, mir, vamos a soplarla. Miren, mamá, abra la boquita, miren, qué rico el aroma, el gran sabor que suelta, mir. Miren, abra la boquita, no tenga pena. Ay, Dios. Qué sabrosa, está tan sabrosa que ustedes no se pueden imaginar. Yo solo acá, en este momento, quiero darle la gracia a mi Padre Todo Celestial porque me ha permitido hacer estos sagrados alimentos, ponerlos en mi mesa y a la misma vez demostrárselos a toditos mis suscriptores y a todo el mundo de diferentes partes del mundo que me ve. Gracias, Señor, por permitirme hacer estos sagrados alimentos y a usted yo le digo gracias por ver mi video, tomar su tiempo y ver mi video. Mil gracias, Dios que me le pague en grandemente por ver mi video y yo le digo, miren, aquí están las tortillitas, mir, aquí están las tortillitas que la vamos a estar acompañando con tortillitas y por acá tengo el limoncito que se lo vamos a estar echando así, mir, así, así. Bueno, y aquí tengo unos aguacatillos también, aquí tengo este aguacate y por acá tengo el chile, tengo de este chile, mir, de este chile, de este chile, mi hermoso esposo se va a comer este chile. Yo voy a estar usando este chile, pero aquí le voy a hacer la demostración a usted, como miren, yo me lo voy a estar comiendo así, mir, así, miren, mam, así, me encanta el chile, me fascina el chile. Y el limoncito por acá, mir, y las tortillas calientitas y lo vamos a estar comiendo un aguacate, mir, por acá está. Bueno, mi linda gente hermosa, yo les quiero dar las gracias a toditos ustedes y también una niña, una familia que vive en El Salvador y toda mi linda gente hermosa de Centroamérica y a través del mundo que me ve, de México y de todas las partes del mundo. No quiero decirles país por país porque sería bien grande decirles tal país, tal país. No, mejor a través del mundo, mi linda gente hermosa. Pero lo que le quiero decir que yo he estado platicando con una hermosa familia que me dice que tengo una suscritora de nueve años. Ella ve mi video y dice que se siente contenta mirarme a mí y ver la comida. ¡Wow! Me orgullo y sé y me siento pero bien, bien contenta. Mamá, para ti son estos besos porque fíjense que yo solo hago comida, ¿verdad? Comida, no hago cosas de niño y esa niña me dice su hermosa madre. Besos para toda esa familia y todas esas familias que ven mi video. Gracias. Besos y abrazos para todos ustedes. Bueno, fíjense que esa hermosa madre y esa niña me dicen, ¡Ay! Cinco estrellas contigo. Yo veo su video y yo hago rápido las tareas porque yo, ella terminándola de hacerla, yo la veo a usted. Me encanta como usted, como cocina y como usted es. Dice la niña que se siente ella contenta de verme a mí. Bueno, mi linda gente, hermosa, niñita preciosa y yo confío en Dios, que Dios lo va a permitir ir al Salvador y allí voy a ir a verte a ti. Bueno, porque imagínense una niña de nueve años para que me vea. ¡Wow! Gracias a Dios y gracias a toditos ustedes que ven mi video. Bueno, pásese un buen fin de semana, un buen día lleno de mucha alegría y de mucha salud y de muchas bendiciones donde quiera corazón hermoso que usted me vea. Bueno, por aquí está la sopa, miren, por aquí está la sopa y yo le digo gracias, gracias, buen provecho. Si usted ya va a estar desayunando o si usted ya está almorzando o si usted está cenando, yo le digo buen provecho, gracias a Dios que va a comerse esos sagrados alimentos. Junto, junto conmigo, que sabrosa me quedó la sopa. No es por presumirla porque yo la hice, sino porque me quedó sabrosa. Bueno, cuídense mucho, que Dios me lo bendiga. Van a venir otros videos, si el Señor me lo permite y cada uno de toditos ustedes. Y me despido diciéndoles, chao, see you later y vamos a probar la sopa.